Carlos Stein, tras resolución del TAS, no puede materialmente ejecutarse. Alianza Lima seguirá en la Liga 1 luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidiera darle la razón en su reclamo contra la Federación Peruana de Fútbol. Tras conocerse el fallo, Carlos Stein, también implicado en esta situación, emitió un comunicado y confía en seguir en la primera división del fútbol peruano. El TAS dictaminó este miércoles por la mañana la quita de dos puntos a Carlos Stein, por lo que quedaría por debajo de Alianza Lima en la tabla acumulada del 2020 y tendría que jugar la segunda división este año. No obstante, el mencionado club de Lambayeque se resiste a descender. El campeonato Liga 1 Movistar 2020 temporada deportiva ya concluyó y se declaró al campeón, así como también se determinó a los equipos descendidos no existe medida cautelar alguna que haya dejado en suspenso el cierre de dicho torneo. Medida que es permitida por la normativa deportiva vigente, pero en algún momento fue solicitada. En ese sentido, al no haberse solicitado la suspensión del campeonato Liga 1 Movistar 2020, la resolución emitida por el TAS no puede materialmente ejecutarse considerando que actualmente nos encontramos en una temporada deportiva totalmente diferente. Finalmente, Carlos Stein culminó el aviso señalando que nuestra institución defendió en el campo de juego y hasta la última fecha el derecho a permanecer en la Liga 1. Tal como lo establecen los estatutos de la FIFA y su reglamento, por ende, confiamos en que la FPF respetará nuestro derecho a permanecer en la Liga 1. ¡No lo superan! El club está furioso con la decisión, que a su parecer no tiene vigencia alguna. ¿Crees que no deberían descender? ¿Se han ganado su puesto? Queremos saber lo que opinas aquí abajo. Tampoco olvides suscribirte, darle like a este video y tocar la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. ¡Hasta luego!